100 puntos, 100 puntos Hola, hola amigos y amigas Y maynaya, hay un jamuzo canquichis Ca y Kulia Kani Nisrama Bueno pues bienvenidos Nuevamente a Kulia Kani Y estamos cerquita a Semana Santa Es por eso les traigo Este famoso plato El locro de zapallo Bueno, los ingredientes ya lo tenemos Como siempre sobre la mesa Aquí ya hemos comprado zapallo Quesillo, papa, avita Cabejita, aquí en vaina Aquí tengo las verduras Ya conocemos todos Y tenemos también la carne blandita Y el choclo que no puede faltar Y también nunca no nos puede faltar La sal y el aceite Están lindos chocolates me he comprado Miren a ver, están bien fresquitos ¡Comenzamos! ¡Ayúdenme! Yo estoy poniendo todas las verduritas Para cocinar el locro de zapallo Siempre les voy a decir Eso depende de cada persona ¿No? A mí me gusta mucha verdura Entonces de todo pongo Todo lo que hay en mi casa Hay veces falta siempre también ¿No? Un pimentón, un perejil Estoy picando la vainita Y ahora vamos a picar el ajito En cuadraditos también Con el ajo bien rico Se cocina la comida Sin ajo no es comida Estoy picando la carne Yo pico agarrando aquí en mi mano nomás Y también la tablita ¿No? Ya eso depende de cada persona Para mí así es más cómodo picar la carne También se pica en la tablita Si te hay que cortar Ya viene el heladero Hay que salir a comprarse Los heladitos ¿Ves? Soy chacrita yo para cortar encima de la tablita Voy a empezar a moler el ají en vaina Este ají he hecho cocer unos 15 minutitos He hecho enfriar He sacado las pepitas o las semilitas He picado Y ahora estoy moliendo ya Hoy día está haciendo solcito El día está bien lindo Para lavarse la ropa Y también para cocinar Y ahí terminó de moler el ají en vaina Ahora vamos a bajar aquí al platito Está bien molidito Y ahora voy a empezar a cocinar ya Aquí hay una olla vacío Y vamos a poner esto Voy a echar el aceite Y ya Y ahora voy a poner la carne picada Vamos a poner el ají aquí al ahogado Ají amarillo en vaina es por si acaso A ver vamos a mover A ver vamos a mover El ocro de zapallo se cocina con ají amarillo Poner todito Está bien rico Ya tiene sal Ya está el ahogadito y voy a echar agua hervida En esta olla En esta olla he hecho hervir Todo está caliente Ya hay que calcular Listo Lo voy a tapar Aquí está el choclito Vamos a cortar en rodajitas El choclito está bien fresquito El choclo es color de mi sombrero Jajaja Todo el choclito Y ahora vamos a poner aquí a la olla Porque el choclo tarda en coser No hemos puesto harto choclo Porque estamos cocinando para 4 personas Nada más Y ya Estoy poniendo las arvejitas Y ya está bien lavaditas Ahí está cociendo el choclito Ya estoy pelando la cascarita de zapallo Jajaja Vamos a cortar esto Ahí ves la cascar es bien duro Esto no está así Está suavito para pelar Ya está bien lavadito el zapallo Ahora vamos a picar Así grandecitos Como quieras puedes picar Igual va a coser Y ya está bien став Y ya está Ya está Y ya está Gracias. 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 extendid en este plato, Vamos a poner las papitas. Ahí está el zapallito. Y para finalizar voy a poner quesillo. Así con mi mano nomás. Así vamos a adornar el platito con el quesillo. Listo para comer. Aquí está el platito. El famoso locro de zapallo. Bueno amigos, espero que les haya gustado este platito que he cocinado hoy día. Muchísimas gracias. Nos veremos siempre en el siguiente video. Suscríbanse para más videos. Muchísimas gracias. Chao mis amigos. Cien puntos, cien puntos. Ja, ja, ja. He quedado tan solito porque ya...